Bueno, el equipo está jodido porque era una competición bonita para poder disfrutar contra un equipo grande y la verdad que estábamos muy jodidos, pero bueno, ya pensando en el domingo que es nuestra verdadera competición y poder sacar los tres puntos y no al palón de Navidad con esa tranquilidad. Sí, bueno, en la primera parte ellos hicieron un gol rápido y eso es lo que nos jodió un poco, la verdad que teníamos un buen ritmo de partido, pero ese gol nos mató y bueno, luego en la segunda parte sacamos gente más ofensiva y la verdad que podemos atacar mejor y podemos hacer el gol de Maui e intentar espatar el partido hasta el final. Bueno, yo creo que el Mite está dando minutos a los que él cree que tiene que dar, tampoco estamos jugando muy bien todos los compañeros que estamos viendo desde el banquillo y bueno, lo que es Mite decida hay que respetarlo y bueno, si pienso que tengo que tener más minutos, pues bueno, eso es lo que me lo quedo para mí y ya está. Bueno, yo creo que el partido el domingo va a ser una final que debemos ponernos las pilas todos los jugadores, toda la afición venía a apoyarnos y poder sacar a los tres putos para podernos irnos a Navidad tranquilamente y con buen sabor de boca. Sí, por eso nosotros nos debemos tener miedo, soy un equipo que no tenemos nada que perder contra ellos, que tenemos que ir a por ellos, ser valientes y atacar y poder hacer lo máximo con lo posible. Sí, vosotros he dicho antes que es el último partido del parón y creo que podemos dar una alegría a la afición, a nuestra gente y nosotros contentos de empezar el año siguiente con esa sensación de que podemos hacer mejores cosas. ¡Gracias!